Sobre el cierre, estoy en comunicación con Héctor Milanesi, integrante del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Héctor, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Un gusto escucharlos. Un gusto que se dediquen también un poco a los medicamentos, con todos esos problemas que hubo últimamente. Sí, por supuesto, Héctor. Es un tema que nos importa. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es, desde tu lugar, desde tu mirada, ¿cuál es la situación actual del mercado de los medicamentos? ¿Y a qué se debe, según vos, este aumento, es mi opinión, desmedido de los medicamentos? Hay varias aristas que habría que tratar, que la gente tiene que entender lo que está pasando con los medicamentos. Lo primero que tiene que saber es que las farmacias no somos formadoras de precios de los medicamentos. Eso lo hacen los laboratorios, y de mi parte, yo creo que tendría que estar más regulado el precio del medicamento, hacer un bien social, y que para que tenga acceso toda la población a la atención y bien y al acceso a este medicamento. En estos tiempos tuvimos muchos inconvenientes, principalmente con las obras sociales y las prepagas, ¿por qué? Porque han salido de circulación con descuento muchos medicamentos que antes había cobertura social, que como por ejemplo serían los prazole, los prazole, el ometrazole, el pastoprazole, el esometrazole, etcétera, etcétera. ¿Todos esos dejaron de tener cobertura? Dejaron de tener cobertura principalmente del 100% en los afiliados del PAMI, que son los más vulnerables, y también dejaron de tener cobertura en la mayoría de las prepagas. Entonces, quizás alguna, por algún plan de excepción, puede tener un 40% de descuento, pero en general han dejado de tener el descuento correspondiente. Entonces, eso ya hace que el acceso sea más difícil en este tipo de medicamentos. Y también hay otros medicamentos, algunos antivirales, algunas cremas, algunas también cremas tipo triple, que son antibacterianas, hiponergénicas y antimicóticas, también han dejado de tener cobertura. Y varias cremas que se utilizaban mucho también para la tercera edad y para los bebés, que son las cremas con vitamina A. Entonces, todo esto hizo que sea más difícil la compra por el motivo del aumento, bien, porque no tienen el descuento correspondiente, y aparte por lo como fue la inflación de la Argentina en los últimos tiempos, que hace que el poder adquisitivo haya disminuido mucho. Héctor, a ver, te quiero preguntar, además de la desregulación que vos me estás marcando, ¿qué factores están impulsando el aumento de los precios? También me decías que los formadores de esos precios son los laboratorios. Digamos, ¿hay alguna otra cuestión ahí que está incidiendo en este aumento? En general, desde el año pasado a la fecha hubo unos aumentos indiscriminados de los medicamentos por varias razones. La primera razón era que los laboratorios tenían que adquirir las materias primas del exterior, ¿y qué pasa? Y tenían cupo para ese ingreso. ¿Por qué? Porque tenían que hacer los giros al exterior en dólares, ¿y qué pasa? Y no se podían hacer, entonces tenían que hacer triangulaciones y utilizar el precio del dólar blue. Entonces esa diferencia hizo que los medicamentos hayan aumentado una barbaridad casi por arriba del IPC. Así que eso es grave. Y aparte desde que estuvo la paso hasta la asunción del nuevo presidente, también hubo una carrera indiscriminada de aumento del precio de los medicamentos. A partir de ahora, más o menos, van siguiendo la línea de lo que corresponde al índice de precios al consumidor. Bien, eso te iba a preguntar. ¿Qué expectativas ves en el corto y en el mediano plazo de lo que puede suceder con los medicamentos? Sé que no tenés, por supuesto, la bola de cristal, pero digo, según tu experiencia, desde el lugar que estás, ¿no? Claro, lo que yo estoy viendo en estos momentos, estoy mirando también los números, porque también acá hay todo un montón de otros factores que se están dando. Por ejemplo, en toda la farmacia de la República y principalmente en la provincia de Los Aires se han caído las ventas, por lo que te había comentado. Pero por lo que veo, por ejemplo, el aumento interanual del medicamento, el interanual de septiembre a septiembre, estuvo en promedio en el 173, 174%. Y el IPC estuvo en el 209. O sea, veo una frenada y en los últimos 180 días que los medicamentos estuvieron también en un 18 y pico, casi no llegaban al 19% en promedio, ¿no? Estamos tomando más de 20.000 unidades de productos. Y lo que estamos viendo en estos 180 días, más o menos estamos por debajo de lo que corresponde al... O sea, el IPC está por arriba de lo que corresponde al medicamento. Bien. Héctor, te voy a hacer la última pidiéndote un montón de disculpas porque me quedo sin tiempo, pero me parece muy importante... Digamos, ¿se cumple la ley de genéricos y si ayuda, según tu mirada? Bueno, la ley de genéricos, todos bien sabemos que salió con la ley en la época de Inés González y que era para también frenar, bien, el aumento de los medicamentos. ¿Por qué? Porque el mismo medicamento de otro laboratorio llamado, entre comillas, generista, bien, con la misma potencia, la misma cantidad y la misma calidad, prescripto por nombre genérico, había una diferencia entre un 30, 40, hasta un 50% del valor. Eso es una de las cosas que los médicos tendrían que seguir a rajatabla y siempre hacer la prescripción por nombre genérico y no por el nombre comercial. Ahora, ¿por qué los productos con el nombre comercial son más caros? Es muy lógico. Primero, por una relación tóxica entre médico y laboratorio. Y segundo, y segundo, que también es muy importante, por el marketing, por la publicidad que hacen los medicamentos, bien, entonces eso hace que el precio sea menos accesible para el paciente, más caro, por ejemplo. Y bueno, con el nombre genérico, la gente no cabe ninguna duda, teniendo la potencia nosotros los farmacéuticos, de poder hacer la dispensa, que no le quepa ninguna duda al paciente que se ahorra entre un 30, puede llegar a un 40%. Héctor, te vamos a seguir convocando, vamos a seguir ocupándonos de este tema, te pido mil disculpas que me quedé sin tiempo. No hay ningún problema, les mando un abrazo grande a toda la audiencia y a ustedes, y gracias por la preocupación. Gracias. Héctor Milanesi, integrante del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.